Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en China, donde al menos 31 personas murieron y 94 resultaron heridas en un atentado ejecutado en la provincia de Urukmi, capital de Siyang. Fuentes indicaron que dos vehículos todoterrenos se lanzaron contra la multitud en un mercado al aire libre, mientras sus ocupantes lanzaban explosivos hacia la gente. Uno de los vehículos estalló, indicó la agencia china, citando un testigo según el cual se escucharon una docena de explosiones. El primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk pidió a la Organización de Naciones Unidas que convoque al Consejo de Seguridad con carácter de urgencia para presentar pruebas en las que supuestamente Rusia intenta sabotear las elecciones presidenciales del próximo domingo. El jefe del gobierno calificó como farol el anuncio de Rusia sobre la retirada de sus tropas de la frontera con ese país. En Nigeria, el sindicato de profesores hizo un llamado a todos los centros de educación primaria y secundaria a cerrar sus puertas en protesta por el secuestro de más de 200 niñas en el norte del país hace más de un mes. El sindicato exige la liberación de las niñas secuestradas el pasado 14 de abril de una escuela de Chibok por la cesta islámica Boko Haram. La Marina Italiana interceptó dos barcos pesqueros durante una operación nocturna y rescató a casi 500 inmigrantes, entre ellos 100 menores de edad. Fuentes indicaron que las dos embarcaciones estaban atadas entre sí porque los motores de una fallaron. La organización Save the Children expresó su preocupación por el gran número de menores no acompañados que cada día escapaban de sus hogares. En Estados Unidos, agentes de la policía de Santa Ana hallaron a una mujer secuestrada hace 10 años por un exnovio de su madre, el cual la sometió a abusos sexuales y psicológicos. La víctima, que ahora tiene 25 años, se identificó ante las autoridades después de encontrar recientemente a su hermana en la red social Facebook y hallar el coraje necesario, según la información oficial, para denunciar su situación. Un empresario. Un empresario. Un empresario.